Extraño tus besos, extraño tu Todo y todo mi sueño, todo y todo mi sueño Y toda mi ilusión, que no te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltas hoy, ¿cómo se puede vivir? Esta sed de amor que siento por ti Esto hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esto hay muchas cosas que me harán feliz Llegaré mi vida, llenaré mi amor Todito mis sueños, todo y todo mi sueño Toda mi ilusión Llegaré mi vida, llenaré mi amor Todito mis sueños, todo y todo mi sueño Toda mi ilusión Ay mi amor Y te vale todo mi amor Y como lo baila la goza ¡Qué bonito, qué bonito! Y como es ese cuanito, ese cuanito Este sed de amor, ¿cómo se puede vivir? Este sed de amor que siento por ti Y si hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Tú y todos mis sueños, tú y todos mis sueños Tú de mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Tú y todos mis sueños, tú y todos mis sueños Tú de mi ilusión Y como dice, rico, rico, sabroso